Y así goza, mi compadre, Efraín Soto, en la Japa Cesar, y en la capital, mi amigo, Eilo Heredia. Siempre supe que eras tú mi amor, la mujer que yo quería encontrar, para que me dieras tu calor, y con el tiempo te pude hallar. Sé que tú naciste para mí, y nunca te voy a reemplazar, soy anillo al dedo para ti, Dios que más vamos a inventar. Tú tienes el amor que yo buscaba, me gustas tú, me encantas tú, y cada día te quiero más. Tú eres otra mitad que me faltaba, me gustas tú, me encantas tú, y cada día te quiero más. Tú tienes el calvante de mi alma, la aspirina que alivia mi cabeza, a tu lado yo encuentro paz y calma, porque tú siempre alegras mi tristeza. Tú tienes el amor que yo buscaba, me gustas tú, me encantas tú, y cada día te quiero más. Tú eres otra mitad que me faltaba, tú eres otra mitad que me faltaba, me gustas tú, me encantas tú, y cada día te quiero más. ¡ Me gustas tú,í 단 dinero de mi alma, me gustas tú, me encantas tú, me Tonires, me encantan tú, y cada día te quiero más. Hoy por nadie me quiero cambiar Porque tú eres una bendición Tu amor me hiciste enamorar La forma de mi corazón Espero que siempre estés aquí Dándome gran felicidad Tú sabes cuánto esperé por ti Para mí eres toda la verdad Tú tienes el amor que yo buscaba Me gustas tú, me encantas tú Y cada día te quiero más Tú eres la otra mitad que me faltaba Me gustas tú, me encantas tú Y cada día te quiero más Tú tienes el calmante de mi alma La aspirina que alivia mi cabeza Ahí a tu lado yo encuentro paz y calma Porque tú siempre alegra mi tristeza Tú tienes el amor que yo buscaba Me gustas tú, me encantas tú Y cada día te quiero más Tú eres la otra mitad que me faltaba Y en la capital César y Santiago Los retoñitos del combate Julio Marquez Julio Marquez ROCCA C álvaro Jaluz Jaluz